Es que anoche fui a un lugar de esos donde estaban así y dije, ah, ¿por qué ellos pueden? Nosotros no, ¿verdad? No, pero, espérate, nomás que retirate un poquito, así cuando yo me trepe, porque no se atendió, ¿verdad? ¿El billetito dónde está? Sí, 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 o de perdida acá, ¿no? De perdida, algo, algo. Mi hermano, ¿alguna vez ha sido alguno de esos lugares? No es cierto. ¿Esos lugares de mala muerte en donde? No, no son mala muerte. No son muy buena muerte. Hay entierro, pero no hay muerte. No hay desangrados. Nunca he visto que hay, que dicen la media luz, que son varios tubitos en diferentes lugares, o sea, yo no he visto eso. No, y no es a medias, todo es completo, o sea. Todo es completo, como te gusta. El peluche y todo, ¿verdad? Todo completo. Como hijo de Psycho en el estuche. El Psycho, el peluche en el estuche. Bueno, señores, a quienes les gusta visitar a nuestras amigas que, pues, carecen de ropa, y en este caso, lo que necesitan es de que las apoyen. Ustedes son maestros también. ¿De qué? Enseñan de todo. Bendito. Bueno, señores, nosotros somos los reyes de una fiesta, porque aquí la fiesta nunca termina enseñando el todo. Así para que...